de la Contraloría General de la República. Y curiosamente, este despido, y de acuerdo a lo que decía la Contraloría, era a propósito de una solicitud que habría hecho Alejandro Sáez. Ayer, a las 18 horas, en la radio Renacer y en Radio Matías Cousiño, algunos trabajadores expresaron fuertes ataques en contra de la persona de Alejandro. La verdad es que este número de trabajadores alcanzaba a 155 personas. Poco después, una delegación más tarde, poco después, una delegación del municipio, visitó este canal, siguiendo con estos duros ataques en contra de Alejandro, con fuertes acusaciones y groserías y descalificaciones. La verdad es que había una preocupación y había una efervescencia el día de ayer, porque había 155 personas a las cuales se le habría informado que iban a ser despedidos. Despedido, quiero insistir, a petición de la Contraloría General de la República. Sin embargo, ayer en la tarde se convocó a una asamblea en el sindicato Renacer para las 22.30 horas. A propósito de esto, Alejandro concurrió a todos los medios de comunicación, uno por uno, para explicar los acontecimientos y luego le acompañamos nosotros en la noche a la asamblea que estaba convocada en el sindicato Renacer, quiero insistir en ello, y fue invitado por la señora dirigente Rosalía Gómez y por don Jorge Salgado. Jorge Salgado le aseguró que Alejandro iba a tener un trato igualitario en esta asamblea. Y con esto, quiero apoyarme con algunas imágenes de la asamblea del día de ayer, señor director, si usted me puede ayudar. Bueno, efectivamente nosotros, mientras llegan las imágenes, asistimos a la asamblea para... ahí están las imágenes. En esta asamblea, como quiero insistir, el señor Jorge Salgado, dirigente conocido en nuestra comuna, amigo nuestro, aseguró un trato igualitario a Alejandro Sáez. En esa actividad hizo uso de la palabra el alcalde, primero Jorge Salgado, por supuesto, como dueño de casa. Ahí si le podemos dar el audio, señor director. Un par de segundos. Un par de segundos. ¿Vas a quedar debatido? Sin duda. Porque han mentido, han tercibir el sábado, la verdad, eso es lo que han dicho siempre. Frente a ese tema, no hay nada que decirle aquí quiénes son los responsables, que lo quita el dictamen, y yo lo voy a leer. Dice, pre-informe en observaciones sobre las situaciones de los señores. Juan Silva Pérez, que no lo bueno, ¿me siguen ahí? Juan Silva Pérez, Bernardo Láez Garrido y Néstor Sáez San Blano. ¿Y ellos son los autores? ¿Qué vamos a buscar aquí? ¿Quiénes son los autores? Juan Silva Pérez, un vecino de Villa Graucaria, de Rosario Valencia, número 61. Uno que vive en la toma mía y vive apenas en la media agua. Él es Juan Silva Pérez y aquí tengo el nombre. Sí, sí, sí. Juan Silva Pérez, Araucaria, 61. Ok, ellos hicieron la denuncia, pero ustedes escucharon varias oportunidades en televisión. Lo siento que el equipo señor Sáez, señor Viquera, siempre atacando el tema, digamos, hoy día de los PMU, en fin, que hay familias comprometidas, que se construyó en casa, que hay familiares, que hay irregularidades. Siempre lo están denunciando en todo el programa. Y eso es así. Si lo pedimos en el programa, no. Frente a ese tema, hables y decimos, ¿no es cierto? Este es una televisión, me dijeron, miren, este es el alcalde que los despide. Y lo dijo a los nombres. Los despide, porque obviamente viene un proceso de campaña y quiere ingresar a cierta gente de campaña. Mi pregunta es, tengo que ser torpe, pero torpe con letra grande, para despedir a él, a la, ¿cómo se llama? A la Rosalía, a la, ¿cómo se llama? A la Ruth, a la Silvia, a la Reca Pase. O sea, hay que ser torpe, pero torpe con letra grande. A esta altura decir, miren, ¿sabes que yo hago la denuncia? Voy a despedir. ¿A quién se le podría ocurrir eso? Bueno, frente a ese tema, efectivamente, miles de cosas, miles de cosas. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Tres, familia trabajando. Y obviamente, a esa familia trabajando, porque tiene su propio matrimonio, porque está viviendo en la casa de la delegado. ¿Ya? Ahora, mira, nosotros en el tiempo, firmamos un documento. En este caso, todo el Consejo Municipal, porque aquí, ¿quién tiene la responsabilidad de despedir o no despedir? Es el alcalde. Claro, porque él es el empleador legal y jurídicamente. Entonces, yo le planteo, tres medidas urgentes. Primero, es que nosotros, obviamente, le vamos a pedir al alcalde que responda ante los requerimientos de la Constitución. Pero que no despida. ¿Estamos? Segundo, segundo, segundo. Nosotros podemos llamar, le llamamos mañana al Consejo Tributario y todos los concejales, firmamos el documento que no vamos a aceptar el dictamen de la Constitución. ¡Aquí hay que ver más grave! Están aquí el alcalde, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, de que si nosotros tenemos que irnos contra la Constitución, y firmar un acuerdo que apoyamos al alcalde y al juez municipal, nos permitimos el despido, no lo hacemos, aunque se prevenga el mundo encima. ¡Aquí hay que ver más! ¡Esta es la mamá! ¡Esta es la mamá! ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue esto? ¿Lubo, amigo mío? ¡Bien puesto! Así que... Y cuando quise intervenir Alejandro Sáenz empieza un grupito de matronaje, que son gente de Alcalde manipulado, me imagino. ¿Me entiendo yo?", y nos dejaron de intervenir a Alejandro cuando él andaba con los papeles en manos para demostrar, ¿no es cierto?, que no era el responsable de los despidos. Y además que no era cierto lo tal de despido. Ciro, bueno, yo quiero que la gente saque sus conclusiones porque la verdad nosotros andábamos cerca de 25 personas anoche y fuimos muy respetuosos en escuchar al alcalde y como también lo hicimos con el consejo alternado pero lamentablemente ese respeto de parte del alcalde y de este grupo de personas con la que él llegó no tuvieron el mismo respeto hacia nosotros después de fuertes agresiones verbales en contra nuestra y particularmente en contra de Alejandro y amenazas de golpe nosotros después de 5 minutos resolvimos retirarnos del lugar hoy en la mañana los trabajadores estaban citados en la plaza de armas y nosotros estuvimos desde muy temprano desde las 8 y media de la mañana estuvimos nosotros en el paseo Petonal y nos tocó vivir una fuerte expresión de apoyo de parte de la gente los trabajadores la verdad es que nos decían que ellos habían entendido claramente que había una manipulación en esta apuesta que se hizo de endosar una responsabilidad a Alejandro y la verdad es que a propósito de esto se acercaron varios medios de comunicación local y regional para pedir la opinión de Alejandro fue así que Radio del Carbón le invitó a sus estudios cerca del mediodía Alejandro hizo declaraciones a través de este medio y a la salida un grupo de 15 funcionarios o trabajadores del municipio no funcionarios municipales sino más bien había algunos funcionarios municipales y otras personas que eran de los planes de emergencia y esperaban a Alejandro para insultarlo y para agredirlo básicamente eran personas digamos que nosotros no vamos a dar su nombre a pesar de que sabemos quiénes son cada uno de ellos se formó un cerco en torno a Alejandro de parte de la gente que lo acompañábamos y la verdad era para evitar que esta gente se acercara a agredirlo este cerco impedía que la gente se acercara a él y una de las personas logró cruzar este cerco estoy hablando de una de las personas que estaba afuera esperando para insultarlo y fue así que agredió a una de las colaboradoras de nuestro equipo a Anita Bernales de Villa Ineo Hurtado seguramente los vecinos de Villa Ineo Hurtado la conocen Anita una mujer muy muy humilde a quien aprovecho enviarle un besito, un abrazo un saludo cariñoso y también para toda su familia y también para todos los vecinos de la Villa Ineo Hurtado para solidarizar porque agredieron a una de sus vecinas luego de esta agresión se recurrió a Carabineros se dirigieron a constatar lesiones al hospital de Lota y Carabineros aseguró de que ellos se iban a preocupar de la custodia o de la protección de Anita solicitando en el fondo que nosotros no concluyéramos al hospital porque no era necesario para esta constatación de lesiones lo acompañó su suegra Cecilia Celedón también una colaboradora nuestra a quien queremos mucho y también quiero aprovechar de decirle a Anita y a Cecilia públicamente que este equipo y sobre todo los que encabezamos este proyecto estamos con ustedes, vamos a estar con ustedes y no tan solo con ustedes con todo el equipo del que sabe saber nosotros vamos a defender a cada uno de los miembros de este equipo y así como el día de mañana también vamos a defender a cada uno de los rutinos de esta comuna o cada uno de los ciudadanos de esta comuna estando en la sala de primer auxilio fueron informados por un funcionario del hospital que un grupo de personas adherentes al alcalde la esperaban a su salida estoy hablando de Anita y Cecilia que se encontraban solitas allá y en compañía de Carabineros de dos funcionarios de Carabineros de ahí le comunicaron que había un grupo insisto de 15 personas que la estaban esperando no en realidad no dice no puedo prestar el número pero había un grupo importante se solicitó apoyo de Carabineros y estos una vez más nos pidieron o pidieron al equipo cierto que no concluyeran al hospital porque ellos iban a resguardar la seguridad de estas dos amigas nuestras unos minutos después nuestras dos colaboradoras amigas y amigos de Lota fueron agredidas en el mismo hospital sobrepasando la débil custodia policial dos agresores pudieron ser detenidos mientras que los demás se dieron a la fuga también resultó lesionado a un Carabineros la pregunta es ¿por qué esta reacción amigos y amigas de Lota? ¿por qué esta reacción de este equipo de simpatizantes o colaboradores del alcalde? ¿por qué esta reacción? esa es la pregunta que nos hacemos todos esa es la pregunta que tal vez usted se está haciendo en la casa golpearon a dos mujeres a dos mujeres de nuestra comuna vecina de la población inegurtada ahora le preguntamos a la gente y todos nos preguntamos ¿cuál es nuestro pecado? ¿cuál ha sido nuestro pecado? nuestro pecado ha sido ayudar a resolver tantos problemas que no hemos tenido necesidad de decir nosotros públicamente lo que estamos haciendo con la gente nuestro pecado es abrirle las puertas de nuestra oficina a la gente atenderlas con amabilidad atenderlas con respeto acogerlas servirles un café visitar sus casas ¿ese es nuestro pecado? nuestro pecado es ser hoy día una opción política que está a 10 puntos sobre el alcalde ¿ese es nuestro pecado? ¿nuestro pecado es ser honesto? ¿nuestro pecado es decir a la gente que aquí tiene un espacio para que puedan desahogarse y decir lo que por muchos años no han podido decir? ¿ese es nuestro pecado? ¿nuestro pecado es decir que tenemos ganas de trabajar por los demás? ¿nuestro pecado es dejar a nuestras familias de lado para estar con la gente? ¿nuestro pecado es dejar de lado a nuestros amigos? ¿ese es nuestro pecado? ¿nuestro pecado es tratar con respeto tratar con amabilidad y con mucho cariño a aquellos que han visitado nuestras oficinas? ¿ese es nuestro pecado? simplemente yo creo que nuestro pecado es hoy superar al alcalde Marchand en todas las encuestas que se han hecho ese es nuestro pecado pero es un pecado que nos llena de alegría es un pecado que nos llena de orgullo es un pecado que nos llena de motivación para seguir trabajando en este proyecto ese es nuestro pecado y si este pecado a juicio de los demás es encuiciable y es enfrentado de esta forma agrediendo a nuestras mujeres yo creo que ahí la gente tiene que resolver a principios de abril bueno dicen que mucha gente que hoy nos nos visitó y nos nos saludaba se preguntaba ¿cómo se armó este show? este fue un show político un show político como lo dijeron varias personas públicas hoy en el medio de comunicación y la gente dice ¿cuál es la verdad entonces? al principio de abril del año pasado amigas y amigos antes que Alejandro resolviera postular a la alcaldía de Lota una dama lotina presentó una denuncia ante Contraloría en abril del año pasado mucho antes que Alejandro decidiera resolver ser candidato y esta denuncia fue por supuesto de irregularidades en los planes de emergencia este denuncio aludía a familias completas que trabajaban en los programas de empleo el 4 de abril de este año el alcalde recibió el preinforme de Contraloría y el requerimiento de informar o de presentar ¿cierto? los descargos para justificar ¿cierto? a las familias o a las personas que tenían pensiones bajas yo creo que toda la gente que tiene pensiones bajas tiene que seguir trabajando y los puestos de trabajo se tienen que mantener todos este informe a petición de la Contraloría y la verdad es que el alcalde dejó pasar el plazo legal y no efectuó la defensa no efectuó la defensa a algunos trabajadores ahora la pregunta es ¿por qué no lo hizo? una segunda investigación en este curso o sea, perdón una segunda investigación está en curso actualmente y fue presentada por tres vecinos de Lota tres vecinos de Lota enviándose un preinforme de ella al alcalde para que efectúe sus descargos al igual que el primer informe el alcalde dejó cumplirse el plazo legal esta semana o sea o por lo menos dejará de cumplir esta semana que viene pero ya hay un compromiso por lo menos de presentar los descargos y así también lo señaló anoche nuestro amigo concejal Víctor Hugo Tignado todo el consejo va a apoyar ¿cierto? y va a solicitar que el alcalde haga los descargos ahora el alcalde dejó en el primer informe el alcalde dejó pasar el plazo y no simplemente defendió a los trabajadores nuestro equipo no conoce el preinforme que ahora el alcalde tiene que responder pero durante los primeros días de la próxima semana la Contraloría lo hará público y recomendará acciones entonces el alcalde deberá resolver sobre ellas es decir las recomendaciones que le haga la Contraloría así hoy día yo quiero ser súper claro lo ha sido Víctor Hugo Tignado quien ha reconocido que la Contraloría General de la República no tiene ninguna 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 facultad para despedir a ningún trabajador de los planes de emergencia ninguna ni a nadie porque la Contraloría General de la República solo investiga y sugiere a la autoridad tomar algunas medidas solo eso por tanto yo le quiero pedir a todos los vecinos que tengan la tranquilidad ningún ningún trabajador del PMU ha sido recomendado por la Contraloría para ser despedido ahora también quiero ser muy claro la Contraloría en su informe jamás ha hecho una recomendación de despedir al funcionario del PMU o trabajador del PMU nunca ha hecho una recomendación no lo ha hecho lo único que hay hoy día es una cortina de humo del alcalde para culpar a Alejandro Sáez y en esto quiero ser súper claro lo único que hay hoy día es una cortina de humo del alcalde para culpar a Alejandro Sáez ahí ustedes lo vieron en las imágenes donde el alcalde le endosa a Alejandro la responsabilidad aprovechándose de la efervescencia de la gente aprovechándose de la confusión de la gente y fruto de eso fue la reacción que tuvieron algunos vecinos ¿Quién es la única persona que está autorizada para despedir a estas personas? el alcalde el alcalde nadie más el alcalde él es la autoridad administrativa y política de esta comuna y él hoy aparece como empleador de todos los trabajadores de los planes de emergencia él es el único empleador ahora yo creo que este show político es a propósito de la tremenda diferencia que existe hoy en las encuestas que existen en nuestra comuna tanto que se ha hecho por un sector como también lo ha hecho la propia concertación hoy se reconoce el amplio margen que Alejandro Sáez tiene sobre el alcalde 10 puntos arriba mucho más abajo está otro candidato y mucho más abajo hay otro candidato ¿ya? entonces yo quiero decir que el preinforme de la Contraloría el último que hay se supone que es secreto pero el alcalde ha divulgado parte de él y nosotros efectivamente desconocemos su contenido pero tenemos la más absoluta certeza de que ese preinforme no hay ninguna ni una ni una sola mención a Alejandro Sáez amigos y amigas vecinos y trabajadores de los planes de emergencia aquí hubo un show político que fue montado a propósito de esta diferencia que tiene Alejandro sobre el alcalde y en la en este preinforme no aparece en ninguna parte en ningún párrafo en ninguna línea el nombre de Alejandro Sáez mencionado como responsable no hay ningún documento ningún documento firmado por Alejandro haciendo algún denuncio de esta supuesta irregularidad y tampoco hay ningún documento ni ninguna declaración donde Alejandro Sáez aparezca como testigo o atestiguando en favor de algún denuncio anterior ninguno absolutamente ninguno en 16 años que Alejandro lleva haciendo programas de televisión de radio y escribiendo en el diario jamás ha opinado en la dirección que se le acusa jamás nunca ha propuesto tampoco despedir o disminuir estos trabajos de emergencia muy por el contrario Alejandro Sáez y quien le habla como candidato a concejal y también en la posición de Anselmo Peña de Pascual Hidalgo de mi amigo Danilo Ruiz y no tengo ninguna duda que en la posición de Julio Rodríguez y de nuestro amigo Luis Cisterna que son los candidatos a concejales de Alianza y que respaldamos a Alejandro Sáez en terminar con los planes de emergencia ni en disminuir ni un solo cupo ninguno ninguno y en eso quiero ser enfático nosotros estamos del lado de los trabajadores hemos estado siempre del lado de los trabajadores y más que los trabajadores hemos estado del lado de la familia que hoy día sufre en la comuna porque muchas veces no tienen cosas para echarle a la olla y eso lo vamos a seguir sosteniendo por el contrario cada vez que aparece Alejandro en radio o televisión lo hace de cara a la gente como lo hemos hecho nosotros y con el teléfono abierto que es una característica de este programa nosotros jamás le hemos cerrado el teléfono a la comunidad este espacio se ha transformado en un espacio comunitario y de servicio público de cara a la comunidad aquí la gente puede hablar incluso para criticarnos y jamás nosotros hemos dicho no a las críticas porque las críticas cada vez que nosotros las escuchamos hacia nosotros nos ayuda a poder corregir nuestros errores y esa es la norma permanente del equipo Néstor yo quiero agregar algo más el alcalde no hace mención del primer informe del que mencionas tú que lo hizo una dama una dama rotina él menciona él menciona solamente y muestra y da alusión al segundo pre-informe un pre-informe ni siquiera hay informe además el pre-informe es privado y él lo divulgó y lo divulgó una funcionaria municipal aquí en este mismo canal y eso es privado y eso es grave eso es un delito es un delito cuidado con eso es un delito y la funcionaria que lo hizo sabe por qué lo estoy diciendo y también el alcalde sabe por qué y él no ha mencionado el primer informe que es un informe solamente ha mencionado el pre-informe el segundo el segundo bien queridos amigos le quiero decir que ha llegado nuestro futuro candidato no no nuestro futuro alcalde Alejandro Sáenz ¿Quién me puede ahí hacer cámara por favor para mostrar a mi candidato ahí viene mi tía Gina a hacer cámara bien Alejandro ¿cómo estás? hola Ciro le gustó en saludarte también a los auditores yo quiero que sepan que efectivamente yo mismo no quise estar en la primera parte de este programa como una forma de poder abordar los hechos acaecidos con un poco más de serenidad porque desde luego que no es fácil tener serenidad cuando uno aprecia imágenes como las que todas las personas que ven este programa pudieron apreciar quiero a continuación contarle a los auditores que como es una característica de nuestro espacio nuestro teléfono siempre está abierto para escuchar las críticas o para escuchar cualquier comentario que nuestros amigos nos puedan hacer el teléfono abierto de nuestros espacios es un símbolo de que nosotros no tenemos temor así actuamos ayer fuimos a cada una de las emisoras donde fuimos atacados ayer concurrimos al sindicato Renacer donde fuimos invitados para exponer nuestros puntos de vista y yo no quiero hacer ninguna descalificación ni ninguna crítica ninguna de las personas que pudieran no haber actuado bien solo quiero expresar mi tristeza al ver que nuestra ciudad se divide cuando debería estar unida Alejandro ¿a qué atribuyes tú este show esta máquina política que se ha montado en contra en contra tú y en este caso en contra de todo tu equipo ¿por qué el alcalde endosa lo que él ha preparado lo que él ha hecho y te lo endosa a ti? ¿por qué crees tú eso? porque nos aproximamos a unas semanas cruciales en lo que se refiere a las decisiones de los distintos conglomerados políticos para las nominaciones de sus candidatos a alcalde hace tres días atrás el comando de Jorge Venegas aplicó una encuesta en Lota hace un mes atrás nosotros mismos contratamos también una encuesta en esta comuna hoy en este momento la concertación está aplicando en nuestra comuna una encuesta telefónica también probablemente muchos de ustedes han sido llamados esta encuesta que está haciéndose hoy día la contrató la concertación para medir al alcalde Marchand y tomar una decisión respecto de si él va a ser candidato o lo van a bajar y es un hecho de público conocimiento lo dijo así el diario El Sur hace dos semanas atrás el día sábado es un hecho de público conocimiento que yo supero a Patricio Marchand por amplio margen y que los demás aspirantes a la alcaldía de Lota se encuentran a una enorme distancia bastante más abajo desde luego pueden repuntar claro que sí pero es un hecho que hoy yo tengo una ventaja considerable y las ventajas en política pueden cambiar las personas que hoy encabezamos las encuestas podemos estar en dos o tres meses más abajo y qué se requiere para eso se requiere de acciones inteligentes de acciones de campaña que permitan cambiar la forma de pensar de la comunidad nosotros sabemos eso y también luchamos para estar en una buena posición en la encuesta pero luchamos y trabajamos para ganar el apoyo con un estilo que es característico del equipo del que sabe sabe el municipio en cambio ha resuelto para revertir estos resultados tiene el legítimo derecho a aspirar a disminuir la distancia ¿verdad? ha elaborado la más absurda de las estrategias levantó una cortina de humo inventó un show político fabricó el despido de 155 trabajadores ¿verdad? lo fabricó porque no hay ningún trabajador despedido nadie ha recomendado despedir a ningún trabajador hace una hora en este canal lo dijo Víctor Hugo Tiznado lo dijo también José Luis Díaz en las noticias de este canal lo dijo ayer Víctor Hugo Tiznado que dicho sea de paso se comportó como un caballero con nosotros y le brindo a Víctor Hugo el reconocimiento de un caballero a otro porque ayer lo que él hizo en el sindicato Renacer fue fue conducta de caballero elogiando a las personas que se portan bien a veces uno hace una crítica decente a los que se portan mal de modo que aquí se armó un show político con el único objeto de endosarme una responsabilidad de levantar a la comunidad en contra nuestra y yo creo para poder promover también la incorporación de nuevos trabajadores la próxima semana va a haber un informe de la Contraloría esto que el alcalde mostró ayer es un preinforme confidencial que él jamás debió haber traído a los medios de comunicación que es lo que yo acabo de mencionar él va a ser sancionado por eso también ya está en poder de la Contraloría las pruebas que acreditan que el alcalde cometió la ilegalidad de entregar ese informe de divulgarlo ese preinforme y era confidencial yo no lo conozco no lo he visto ni siquiera me lo han leído por lo tanto no puedo opinar en profundidad sobre él pero tengo sí información preliminar que señala que ese informe contiene serias irregularidades respecto de contratos brujos de trabajadores que no viven en Lota ni siquiera en Coronel bastante más allá pero que concurren puntualmente cada fin de mes a pagarse sus sueldos a esta ciudad ¿me estás diciendo que estas personas no estarían trabajando en Lota? ¿no estarían ejerciendo su trabajo? yo creo que ni siquiera trabajen ni en Lota ni en otro lado en estos planes de emergencia de manera que esta situación la vamos a poder abordar porque esta es una suposición mía una información preliminar en la que podría estar equivocado pero lo hermoso de esto es que la próxima semana vamos a tener ese informe en nuestras manos lo que hoy es un documento que solo conoce el alcalde la próxima semana lo va a conocer toda la comunidad y entonces la gente va a terminar de reconocer que fue lo que pasó lo que es seguro lo que es concreto lo que no admite discusión es que tanto en este pre-informe que el alcalde tiene en sus manos hoy como en el informe de Contraloría entregado la semana pasada en ambos informes el alcalde no defendió a los trabajadores de Lota no contestó tal como se lo pidió la Contraloría la defensa de los trabajadores dejó pasar el plazo y no hizo defensa y que me desmienta yo estoy disponible si el alcalde quiere venir a este programa lo recibimos con la educación que nos caracteriza le damos las mayores garantías de que él va a ser respetado si el alcalde tiene interés en conversar conmigo en su programa le expreso que estoy disponible para concurrir a su programa solo sin ninguna persona que me acompañe solo alcalde si usted quiere que hagamos un debate en la punta del cerro donde hayan 500 delante suyo estoy disponible porque yo no temo estoy disponible para ir donde usted quiera si usted quiere reunir a los 155 trabajadores de los planes de emergencia afectados por esta medida y tener una conversación con ellos usted y yo de cara a los trabajadores yo estoy dispuesto así como fui ayer al sindicato renacer en un ambiente totalmente hostil a mi y donde quiero decir una cosa efectivamente fui pifiado insultado ofendido y casi agredido por cerca de 25 personas funcionarios municipales del equipo del señor alcalde del equipo de gestión pero más de 80 trabajadores que estaban ahí me dieron muestras de apoyo y se sintieron muy conformes con mi presencia no me permitieron hablar pero todos ellos están viendo este programa de modo que yo estoy disponible para ir a cualquier lugar a exponer mis puntos de vista con respeto y con buena información yo sostengo categóricamente que el alcalde abandonó a los trabajadores los traicionó al no contestar dos informes de la Contraloría donde el organismo le presenta observaciones sobre trabajadores de los planes de emergencia que están en una situación irregular y el alcalde omitió informarle a la Contraloría no le dijo mire esta señora que tiene una pensión de 40 mil pesos tiene 3, 4, 5 hijos su marido la abandonó y es el único sustento del hogar por eso aun cuando tiene una pensión tiene también un cupo de los proempleo en este otro hogar donde hay dos personas trabajando ocurre que un hijo es discapacitado y por tanto requiere de muchos medicamentos para poder subsistir y por eso trabaja él y trabaja su madre lo que es irregular pero es comprensible y la Contraloría podría comprenderlo el alcalde traicionó a su gente el alcalde abandonó a su gente y yo lo quiero invitar a que él de una vez por todas esté dispuesto a conversar conmigo que no sienta temor yo puedo concurrir al lugar que a él le plazca y yo creo que nada sería mejor que en el mismo sindicato Renacer donde su presidente Jorge Salgado dijo y yo le voy a cobrar la palabra a Jorge que es mi amigo que él iba a investigar esto hasta las últimas consecuencias yo quiero hoy mañana una declaración de Jorge respecto de las declaraciones de Víctor Hugo Tignado de que no habían despido yo quiero una declaración de Jorge que se pronuncie respecto de si este anuncio el alcalde fue o no una cortina de humo una falsedad porque él se comprometió ante las cámaras a investigar hasta las últimas consecuencias él es el presidente de todos los trabajadores de planes de emergencia y le debe hoy una explicación a la gente él estuvo sentado al lado de personas que me ofendieron y yo creo que es un buen ministro de fe que puede decir hoy si había fundamento en las expresiones de las personas que dijeron que yo era el responsable yo confío en el buen criterio de Jorge y estoy atento y ansioso de esperar la conclusión de sus investigaciones respecto de qué fue lo que pasó en este show que montó el municipio Alejandro te quería consultar yo el alcalde ahí en esa reunión en esa asamblea te audió que Néstor Sáerra que forma parte de nuestro equipo y que por eso trabajaba con ti que tú lo avalabas que le pagabas abogado que él trabajaba y por eso te culpó a ti yo no conozco yo conozco a Néstor Sáez y lo conozco muy bien lo conozco desde hace 30 o 40 años él estudió en el liceo fue compañero de mis hermanos en el liceo de coronel y él efectivamente concurre a mi oficina y yo le tengo aprecio a él y le tengo aprecio a su madre y le tengo aprecio a su hermano Néstor toma sus decisiones independientemente de cualquier persona nadie influye en sus decisiones él conforma una especie de alianza en este tema con Bernardo Lave ¿verdad? y yo nunca le he conocido algún abogado que lo haya respaldado nunca ¿tú nunca le has pagado a un abogado? nunca jamás yo le he hecho un aporte de dinero para las acciones que él emprende Néstor como cualquier ciudadano de Lota concurre a mi oficina y yo le ofrezco un café y lo atiendo como un habitante de esta ciudad a mi oficina llega gente del partido socialista del partido comunista de todas las colectividades políticas a mi oficina llega Jorge Orellana se sienta conmigo comparte un café llega una persona el PPD hizo una reunión en nuestra oficina hace un mes atrás ¿sabían ustedes? el PPD hizo una reunión en mi oficina directiva provincial del PPD incluso ni siquiera en la oficina grande en mi propia oficina y les dejé mi computador por si necesitaban imprimir algo con la impresora y les dejé café servido y galletas esa es la oficina el que sabe sabe y aquí mismo hay militantes del partido socialista en esta sala y hay también una militante del PPD que fue agredida y que es parte de nuestro equipo y eso me tiene con un sentimiento de dolor muy profundo y me siento avergonzado porque yo soy humano y cometo errores y hoy cometí un error terrible que yo espero no volver a cometer nunca más hoy yo dejé solas a dos personas que son miembros de mi equipo yo confié en carabineros dos veces carabineros me dijo que ellos se iban a preocupar de la seguridad de mi gente y que yo cuando las llevaron al hospital a certificar lesiones y yo inocentemente creí y me pidieron que yo no enviara a proteger a estas personas a nuestro equipo que yo no fuera para no provocar incidentes y yo me equivoqué yo confié en esto y estas dos mujeres sencillas amigas mías fueron agredidas por un grupo de más de 15 personas del equipo del alcalde dentro del hospital al lado de los carabineros aun cuando los carabineros un funcionario del hospital les dijo no salgan por esta puerta porque los están esperando el funcionario del hospital les recomendó usar una puerta lateral las niñas me llamaron por teléfono a mi oficina me contaron lo que estaba pasando yo hablé con carabineros y me dijeron no vayan nosotros nos preocupamos y yo creí y me siento avergonzado y arrepentido y yo quiero invitar a Cecilia para pedirle públicamente disculpas porque cuando uno se equivoca debe ser hombre y quiero invitar a Anita también Ceci asiento hola Anita asiento Anita estas dos mujeres desde luego tienen poco que ver con la política de nuestra ciudad en los términos que la gente conoce los liderazgos políticos ellas viven en una toma en la villa Inés Hurtado ahí donde se creó el conflicto por la falta de agua potable esta mujer que está acá Cecilia es militante del PPD razón por la cual el concejal Villegas que acaba de ofenderme en las noticias en este mismo canal debería en realidad en este momento meditar su acción y quizá debería venir junto a nosotros a solidarizar con una militante de su partido el PPD que fue agredida por el comando del candidato alcalde que él apoya yo creo que hay un bonito emplazamiento Octavio Villegas a ver Octavio ¿quién merece más tu lealtad? esta mujer que es militante de tu partido o el alcalde al que tú apoyas ¿quién merece más tu solidaridad? y es una pobladora modesta ella es Cecilia es la suegra de Anita Anita está casada con su hijo por eso ella la acompañó dentro del furgón de Caraguirenos a constatar lesiones esta niña que está acá se interpuso entre una señora y yo cuando yo salía de la radio del carbón y un grupo de personas me esperaba para agredirme entonces mis colaboradores formaron un cerco en torno a mí para que nadie me tocara mujeres formaron un cerco para protegerme y cuando ella vio a la agresora se interpuso y ella recibió los golpes cuyas huellas se aprecian en su rostro producto de eso responsablemente concurrimos al hospital y Carabineros nos pidió que solo fuera ella acompañada de su suegra y nosotros les creímos y fue Cecilia con Anita al hospital de Lota y dentro del hospital en presencia de los funcionarios del servicio de salud y en presencia de los carabineros fueron agredidas por varones y damas que pertenecen al comando del alcalde Patricio Marchand mucha gente nos critica dice que somos parte de las peleas políticas y yo les pregunto ¿qué debe hacer un candidato decente cuando dos mujeres de su equipo son agredidas? ¿debe para parecer decente ignorar estos temas? ¿no referirse a ellos? ¿eso debe hacer un candidato? yo escuché a otras personas en la radio que han recibido mi apoyo cuando ellos han sido vilipendiados los escuché criticarme y les pregunto y les pregunto a ellos ¿cómo actúan los demás candidatos cuando una mujer de su equipo es agredida? ¿qué tiene que hacer un líder? y invito a la gente si quiere opinar a que nos llame a este canal pero antes de eso ¿dónde está mi chaqueta? dame mi chaqueta Jorge por favor tengo acá algo que es casi irrelevante es un pequeño obsequio que le quiero hacer a Cecilia tú tienes Néstor 1 para Anita o tú a Cecilia y yo a Anita miren que pequeño no tiene ningún valor comercial es un testimonio de nuestro afecto y aquí está nuestro equipo de trabajo que también les van a hacer a ellas un testimonio del amor y del aprecio que nosotros sentimos por ellos vayan pasando niñas vayan dejándolo encima de la mesa Danilo Ruiz candidato a concejal de la UDI y buen amigo nuestro Danilo Danilo quédate por acá una para cada una sin pelear nosotros pasen pasen nomás no se preocupen de las cámaras no tiene importancia cruzarse por las cámaras el afecto es más importante gracias se lo forzan gracias gracias ¡Aplausos! ¡Márchamelo! Yo se lo leo ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Este? Léelo tú, Catita, que yo no... Pasa por allá Venga nomás, mijita Léalo usted, pasa por allá, le echas de ciro ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cecilia, es un privilegio, parece un bombón que todos conocemos, privilegio Contar contigo y nuestro equipo, para Cecilia de Cate ¡Aplausos! 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 ¡Alo! ¡Alo! ¡Buenas noches! ¡Alo! 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 ¡Sí, lo escucho! ¡Alo! ¡Alo! ¡Buenas noches! ¿Lo estoy escuchando? No, no estoy... ¿Estás saliendo al aire? Dele un poquito de volumen a su televisor No tengo retorno Dile que sí, que está saliendo al aire ¡Díganme nomás! Bueno, de todas maneras, porque si me escuchan, estoy subalizando con Alejandro Saez y con todo ese equipo Sobre todo con las damas que fueron agredidas Es el resultado de la desesperación de Patricio Marchand Y todos los que agreden a las personas Es la desesperación de la persona que se ve derrotada Es la desesperación de una persona prepotente Que está siendo evidente en todas sus actuaciones Solidarizo públicamente con usted, don Alejandro Saez Y con todo su equipo, sobre todo las valientes mujeres que lo acompañan Nos podemos permitir Nos podemos permitir en esta comuna La más prepotencia Ante la interfección Que están Personas como el castigo de la vida ahora Incluso con protección de cada dinero Eso no puede ser aceptado por la comuna Eso es lo que quería decir Y muchas gracias al director de Canal Por permitirme solidarizar con usted, don Alejandro Gracias Muy gracias Todos los llamados son recibidos en nuestro programa Todos los llamados son recibidos en nuestro programa Danilo, ¿qué querías comentarnos? Bueno, primero que nada Quiero darle gracias a Dios por encontrarme en este programa Es una bendición poder hacerlo junto a ti, Alejandro Junto a ti, Ernesto Y a todo este equipo, el que sabe, sabe La verdad es que a mí me duele También como cristiano Escuchar todo lo que hemos vivido como comuna Yo he aprendido a conocer a Alejandro Por eso estoy cerca de él La verdad es que siempre se lo he dicho Lo considero muy consecuente con sus principios Y a mí me duele que realmente la comuna hoy día Estemos pasando o transitando un momento tan complicado Donde realmente muchas personas fueron afectadas O tal vez engañadas Y eso es lo que a mí realmente me tiene un poco Conmovido frente a lo que hemos vivido Pero sé que estas cosas se están ya aclarando Por eso creo que nosotros hoy día estamos hablando de puntos importantes Estamos avanzando como equipo Creo que en Lota se respiran momentos de cambio Se están viviendo momentos de mucho optimismo De mucha gente, Alejandro, que está contigo Que te está apoyando Como yo lo hago, como también lo hacen cada uno Los que estamos en este lugar Así que yo llamo a todos los amigos, los hermanos A que haya gente que me conoce Que por años nos conocemos A que sigamos apoyando a este hombre Porque creo que también nos va a hacer Una gran, digamos, labor Para esta comuna Que tanto queremos nosotros Así que ese es nuestro placer No, yo quiero decir Sobre todo al equipo Las mujeres parece que son mayoría Pero le quiero decir a nuestra amiga ¿Hay un llamado después? Señor ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches Buenas noches ¿Con qué tengo el gusto? Usted habla con Daniel, Daniel Opa Don Daniel, dígame Bueno, yo llamo para solidarizar con Alejandro Sáenz Por este toco que está al mando el señor alcalde Y para decir dos cositas también Diga Una, la persona que hizo esta denuncia Tiene razón en una cosa Que hay gente que trabaja en el PMO Que tiene unas pensiones bastante acomodadas Que no debería estar quitándole incluso A esa gente que la necesita Como también es cierto Que hay gente que tiene pensiones muy bajas Y que esta opción de trabajo Es un ingreso más, ¿cierto? Como debería ser Así que lo único que quiero decir yo Que esté tranquilo no más Alejandro Sáenz Porque nosotros estamos con él No me conocen, yo soy Dani Por si no me conocen por Dani Lopaso Dani Stadio Yo no soy metido en la política Pero siempre he estado tirado también Para el lado de la izquierda Pero también yo quiero un cambio en esta zona Así que por eso yo lo apoyo mucho Así que por favor que la gente no sea tonta Que no se deje meter los dedos a la boca Por cualquiera de tu vida Que arma Alejandro Sáenz o su gente Está bien que nosotros no nos... No seamos de una cultura bastante rica En vocabulario o cosas así Pero que la gente no sea tonta Y se deje meter y de una boca Por cualquier estupidez Eso quería decirnos Muchas gracias Un saludo Marcela Venga para acá Y usted también trae un saludo Sí Marcela En primer lugar Le digo chiquilla Dios la ama Así como esta persona peca Paga Paga Un besito a cada una Para que salga en la cámara Ahí está Paso para acá ¿Algo más quiere hacer un testimonio chiquilla? ¿Andrea tú? No Acá la... Catita Acá tengo otro detallito En esto voy a representar la decisión Y el apoyo de cada una de nosotras las mujeres Que en este caso hemos sido agredidas A través de Anita y Cecilia Y dice Es un privilegio ser parte de su equipo Para Alejandro Sáenz con cariño Creo que a través de esto nosotras A través de esta situación Nosotras nos sentimos mucho más motivadas A seguir trabajando en este proyecto Creo que si alguien Quiere hacernos daño Nosotros no tememos al que Pretende matar el cuerpo Pretende dañar el cuerpo Nosotros tememos al que Pretende dañar el alma Y es la única persona Que puede dañar el alma Que pueda hacer algún daño A nosotros Es Dios Y nosotros creemos que contamos Con el apoyo Muy sólido de Dios Y en eso nosotros Nos respaldamos Para seguir en esta campaña Creo representar la decisión Porque el seguir en esto A pesar de estas condiciones Es una decisión De personas que tienen que ser valientes Y nosotras somos mujeres valientes Así que a través de esto Queremos mostrar nuestro apoyo A don Alejandro Y a cada uno de los participantes Y representantes del equipo El que sabe, sabe Aló Aló, buenas noches Aló Aló Buenas noches Buenas noches Con quien tengo el gusto Llamo acá Yo trabajo Rosita me llamó Si acaso Y soy la Fina admiradora De su programa De que sabe, sabe Mujería Bien, señor Rosita Nos llamó en realidad Para felicitarlos Por haber sido víctima De una canallada Del señor alcalde ¿No? De una cobardía Porque este tipo Es un coarde No se desprende Sino que Por detrás Hacen las maldades Entonces yo Les invito a todos De su programa Y los di un fuerte abrazo Y un beso Y muchos saludos A don Alejandro Que siga adelante Como buen ciudadano Como buen camarero Respectuoso Una persona honorable Como es él Muchas gracias Camilo Ven un poquito Camilo Voy a invitar a Camilo A raza Camilo Lozano Camilo Lozano Y lo voy a invitar Por una razón bien especial No importa que se cruce Perdónennos las imperfecciones técnicas Lo voy a invitar A Camilo Porque es un hombre de paz Muy conocido en Lota Del barrio Julio Rivas Pero lo voy a invitar A él además Me espera un poquito El llamado Porque Camilo Es un buen amigo Del alcalde Patricio Marchand Él no siente odio En contra de Patricio Y yo sé que le puedes hablar Tú a él Con palabras de amor Buenas noches Antes que nada Patricio Te saludo Como amigos que somos Y a la vez Te quiero decir Pato Como amigos Pato Te voy a nombrar Pero a la vez Te quiero Te quiero dar las gracias También por todo lo que tú Has hecho por mí Pero Pato No engañes a la gente Eso es lo que quiero pedirte Pato Por favor No engañes a la gente Nosotros somos amigos Pero no las engañes Pato Aló Aló Buenas noches Aló Aló Tengo ese llamado Sí Ya vamos con ese llamado Aló Aló Buenas noches Tóxicos Sí Dígame Tóxicos Bueno nosotros lo hacemos Como doctores Ya Te quiero dar un saludo A Bavejando A usted Están haciendo las cosas bien Lo único que voy a decirle Es que Seguían Actuando con las actores Que lo están haciendo Siendo de vacances Vamos Porque a los otros tipos Ya nos tienen a morir Y pues a las niñas Que están Que son en el día A ver si no A mí me da vergüenza En mi trabajo Cuando me dicen En el profesor De los 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 Lamentablemente Estamos marcados Por Por Gente Que En todas partes Nos va a estar dejando Marparados Y Ojalá Que Vamos dejando Produzca el cambio Que Porque Se esperó Durante Diecisiete años Y con la Concentración Nos ha logrado Que Haga un Cambio Cultural De la gente En Nosotros En todos De que Ya no sabíamos De la tele Como Nuestros Estantes O Por Los Comunistas Como Somos Marcados Así que No Nada más Que De ser Éxito Y que Sigan haciendo Las cosas bien Así la están Haciendo Super bien Muchas gracias Y lo que Hay De Las demás Personas No Es 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 Un saludo Y un abrazo Para Teo Teo Y Alejandro Muchas Gracias Muchas Gracias Yo quiero que Ustedes sepan Amigos Quiero que Ustedes sepan Que aquí Al interior Del estudio Del canal Cuatro Hay cerca De 50 Personas Y otras 50 Varones Están Fuera Del canal Recibimos Una información Que no fue Acertada De que Podría Habido Algún Incidente Hoy Vamos La excusa Por haber Pensado Eso Y queremos Saludar A esos Amigos Que están afuera Que no están pudiendo Ver este programa Ahora ¿Verdad? Son nuestros hermanos Son nuestros primos Son los esposos De ustedes Chiquilla Que están custodiando Afuera Para que nosotros Podamos hablar Aquí En libertad Tengo otro llamado Alejandro Aló Buenas noches Aló Buenas noches Con que tengo el gusto Con la señora Ana Señora Ana Mire Primero que nada Saludar a don Alejandro Y felicitarlo Por su valentía Y necesidad Plantear Todos los problemas Que nos están En este caso De los palindos Buscando a él Pero también Decirle algo Muy importante Digo Decirle Que ya hace Cuatro años El señor Alcalde Porque uno Se refiere a las personas Con respeto A pesar que de él No hemos tenido Ningún respeto Hizo la misma Mamiura política Contra el entonces Tandirato Don Jorge de Mera ¿Por qué? ¿Por qué se lo estoy diciendo? Describió a 115 personas Que también Pertenecían Al PMU Y luego De dos Pesas Después de haberlas Primero que nada Manipulado Amenazado Y utilizado Para la campaña Política De él De ese entonces Las vuelve a contratar Para enforzar Por intermedio Del diputado Escalón Y eso se lo estoy diciendo Con mucha verdad Entonces Yo lo felicito Don Alejandro Porque realmente Hay que tener Realmente Una valentía Muy grande Para ir A parar Con el sindicato Renacer Y explicar De quién No era Fultado Pero lamentablemente Que toda la gente No quiere escuchar Mucha no quiere escuchar Y se deja manipular Son muy pocas La gente Muy poca Muy poca La gente Que quiere escuchar Pero yo le digo Don Alejandro Que con todo Lo que el señor Alcalde está haciendo Son puros puntos En contra para él Y esos puntos Están hacia su persona Gracias señora ¡Muchas gracias! O sea No es la primera vez Que el alcalde Hace esta Estimaña Estimaña O sea Ya la tienen En su agenda Parece De toda candidatura ¿Verdad? ¿Qué te parece este Apoyo al estadounidense? Yo quiero Las llamadas Telefónicas Yo quiero Yo quiero Recibir en mi corazón Este mensaje Este llamado A parar este show Y lo quiero hacer Con un saludo A muchas personas A quienes yo aprecio Pero que se dieron En vuelta En estas circunstancias Tengo un llamado Sí Aló Buenas noches Aló 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 ¿Cortaron? No Espera Aló Sí Ya se fue Parece el llamado Parece Se fue el llamado Alejandro Yo quería hacer Un saludo De todo corazón A muchas personas Que participaron En estos incidentes Del otro lado A muchas personas Que en el sindicato Renacer Me lanzaron Insultos Y ofensas Algunas personas Que eran Yo sentía Mis amigos Había Entre esos Entre esas personas Algunos que estuvieron Pocos meses atrás Tomándose un café Conmigo en las rocas Llorando Y pidiéndome Que yo los apoyara Y les envío hoy Un sentimiento De afecto Y de comprensión Saludo también A Rosalía Gómez Yo conocí el dolor De la pérdida De su nieto Hablé con ella En esa oportunidad Saludo también A la señora Fritis Yo fui compañero De curso De su hermano Y comprendo El sentimiento Que ella tiene De aprecio Por los minusvalios Y a las personas Que, a las hermanas Mardones Que alguna vez Me apoyaron Cuando yo fui Candidato a diputado Y no hay rencor En mí Para ninguno de ellos ¡Bravo! ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Con José Campos ¿Don José? Sí, diga Yo lo que Quiero Felicidad La españera Y al señor Sáenz Y decirle Un malestar Que tengo yo Acerca de un señor Chaulón De su día De la televisión Que es el señor Aguilar Arranada Jefe de Gabinete Carlos Aguilar Exactamente Él según dijo Esta siguiente palabra Que le voy a mostrar De que la población También producirá La juventud Hacia la juventud Hacia las personas Hacia las personas Y hacia los barrios Primero Tiene que aprender A conocer Los barrios A la gente Y después Entra a descalificar Y eso tendría Que hay que ser un hombre Que ocupar un cargo Único Como usted Bueno Sin querer dañar La imagen de nadie Señor Ahora Pienso que Dice lo que siento Muchas gracias Don José Que hay maldades Hay maldades Pero no me llamo A toda la gente A mi casa Así es Y darle al señor Don Alejandro Gran persona El apoyo Que merece Porque Chiquilota Está por un cambio Porque nada más No queremos Muchos No queremos Marchar ¡Bravo! Yo quiero Aprovechar Ciro Porque la verdad Es que Yo también fui víctima En compañía De Alejandro De descalificaciones Pero también Quiero enviarle Un saludo A esa gente Que hoy en la mañana Estuvo con nosotros Compartiendo En el Paseo Petonal Y que frente a cada Palabra De pronto Descalificatoria Hacia mi persona Había un vecino Que decía Yo conozco a Néstor Piqueras Él nació Y creció En tal barrio Y es una persona Tal cual ellos lo describieron Y con eso Me siento muy tranquilo Pero yo me quiero sumar A lo que dice Alejandro Yo quiero decir También Que no tengo Ningún rencor Ninguna rabia Contra las personas Que dijeron cosas En contra nuestra Nosotros siempre Estuvimos con nuestra Conciencia tranquila Y al igual que Alejandro Yo también Tuve la valentía De ir a ir al sindicato Para dar la cara Y nosotros Lo vamos a seguir haciendo Porque todo lo que Hemos hecho Durante todo este tiempo Ha sido con honestidad Y con transparencia Y yo quiero aprovechar De enviarle un saludo A mi papá Que seguramente Está viendo la televisión A mi mamá A ellos dos Que fueron los formadores De esta persona Néstor Vigueras Papá, mamá Te quiero decir Que donde yo estoy En cada uno de los lugares Donde yo converso Con los vecinos Siempre he puesto en práctica Cada uno de los valores Que ustedes me han enseñado Ustedes se pueden sentir Orgullosos Y pueden tener la tranquilidad De que su hijo Su guagua El más chico Siempre A lo que ustedes Le enseñaron Así que les quiero dar Un besito a ellos Y decirle también A la gente Que a partir de ahora Demos vuelta a la página Y que ojalá Esta comuna Pueda tornarse Hacia la unidad Y hacia el respeto Bien, Néstor Bien, yo le quiero decir Estamos terminando ¿Hay un llamado? ¿El último llamado? No hay más llamados Aló Ahí está Aló Aló Buenas noches Buenas noches ¿Con qué tengo gusto? Con Margar y Darco Dígame Primero que nada Quiero mandar un saludo A Néstor A don Alejandro Y a ti, Ciro Primero que nada Quiero decir Para que después Nos digan Que Llama pura gente Que está Amigo Alejandro Sá Yo soy del Partido Socialista Ya que quede claro Para que después Nuestro señor Nos diga Que llama pura gente Amiga Yo llamo para solidarizar Con las chiquillas Que fueron golpeadas Gracias Darle alta fuerza A tu ánimo Y Y yo llamo Porque Yo creo en un cambio Y yo creo en un cambio Palota Y como decía una señora Anteriormente Que Hay mucha gente Que no quiere escuchar Ya Este señor está haciendo Muchas barbaridades Muchas Atrocidades Se puede decir Ya Y que es mejor que eso También lo puede dar cuenta De la señora Yolanda Wilson Que más de una vez Fue atacada por este señor Ya Entonces Yo quiero decir Que Que ustedes sigan adelante Que cuentan con Harta gente Que es la que los está apoyando Hay harta gente Que quiere un cambio Y que Que lo sigan haciendo Tal como lo están haciendo Muchas gracias Así que Harta fuerza a todo Porque Está recién empezando esto Está recién empezando Así es ¡Bravo! ¡Bravo! Ciro Aunque es Aunque es agradable Recibir elogios Yo también Quiero decir Perdón No quiero más llamados Directos por favor Para terminar el programa El que sabe sabe No Yo quiero decir Que en realidad A las personas Que somos candidatos Y después autoridades Más que los elogios Lo que nos hace Lo que nos hace bien Es la crítica Porque cuando la gente Nos hace muchos elogios Nos subimos muy rápido Nos sentimos dioses Y comenzamos a actuar mal Yo quisiera en realidad Que la gente nos ayude A mantener La humildad Que es el valor Más escaso En el mundo de la política Y al mismo tiempo Combinarla Con la honestidad Porque es tan fácil Mentir en este mundo En el que uno se encuentra Al mismo tiempo Quiero contarle a la gente Con mucha honestidad Que estas han sido Horas muy difíciles De mucha tristeza Y de mucha angustia Andrea mi señora Que está junto a mí Y yo tomamos la decisión De enviar nuestros hijos A Concepción Donde sus tíos Porque en realidad Hasta antes de ayer Nos estaba acompañando Consuelito Nuestra hija menor Pero cuando empezaron A ocurrir estas cosas Sentimos mucho temor De que ella viera Por televisión O se enterara De estas cosas atroces Que dicen de su papá Que para ella En la inocencia De sus nueve años Es lo más perfecto Que hay en el mundo Estoy consciente De que algún día Mi hija se va a dar cuenta Que su padre No es perfecto Y me va a tocar Vivir el proceso Que todos los padres Vivimos De reconocer Ante nuestros hijos Que somos seres humanos Y nos equivocamos Y en ese sentido Quiero decir algo Que muy pocos De los aspirantes Al sillón edilicio Pueden decir Yo En estos días Tristes Y dolorosos Llego a mi hogar Con mi mujer Y me acuesto En una cama hermosa Que los dos tenemos Y aunque afuera Este lado Ambos sentimos calor Y nos abrazamos Y nos besamos Y nos hacemos cariño Porque nos amamos Y nuestros hijos Cuando están con nosotros Se sienten también Orgullosos De sus padres Esa experiencia Maravillosa Que yo vivo Le invito A cada una De las personas Que ven en este programa A vivirla también Si hay algo Que es maravilloso Es amar uno A su esposa Y poder mantenerse Junto a ella Porque ese es un sentimiento Es un deseo Que viene de Dios Gracias Andrita ¿Quiere decir algo? Sí La verdad es que yo nunca había Salido en cámara Pero hoy no me puedo quedar Ajena a esto Podemos tener diferencias De opinión Pensar distinto Pero lo que sucedió hoy día Entre las mujeres No puede volver a suceder Aquí tiene que haber un cambio Y no podemos estarnos golpeando Hay que tener respeto Debemos respetarnos Unos con otros Debemos saludarnos Con amabilidad Y respetar Todas las opiniones Hoy lo que sucedió Con Anita Y con Cecilia No puede suceder No puede volver a suceder Nosotros somos una familia Ya estamos Hace un año Que estamos juntos Trabajando Habemos muchas mujeres aquí Pero esto no puede volver a suceder Porque Hay que trabajar juntos Porque tenemos que pensar Por Lota Eso es lo que nosotros Tenemos que pensar En salir adelante Y que en todas partes Que en televisión Nombren a Lota Pero lo nombren Como una ciudad hermosa Que es Por cada uno De los lugares que tiene Eso es lo que tenemos Que salir adelante Nombrar a la ciudad de Lota Como es Una ciudad hermosa Y como toda la gente Que vive aquí en Lota Desde ayer Que estamos todos unidos Hemos estado juntos Quiero agradecer A cada una de las personas Que nos ha llamado Que nos ha parado en la calle Y que nos ha entregado Todo su cariño Porque De verdad Que lo necesitamos Seguramente pensaban Que nosotros Íbamos a estar tristes Apenados Pero esto nos da fuerza Para seguir adelante Para trabajar Por el cambio de Lota Porque eso es lo que Nosotros queremos Pero los golpes Eso no tiene perdón Eso no puede volver A suceder acá Eso ¡Bravo! 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 Bueno, queridos amigos Yo quiero Quiero ¿Se acuerdan? Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo me siento muy Muy orgulloso De pertenecer a este gran equipo De verdad La verdad es que nosotros Como cristianos A veces nosotros estamos Digamos Demetralmente opuestos A veces con respecto Al tema de la política Yo Para mí Para mí Digamos Particularmente Ha sido maratónico Esto De poder Digamos Estar trabajando Junto a este gran equipo El que sabe Siento muy orgulloso De estar junto a ti Néstor Néstor Liger A ti Alejandro A ti A cada uno de ustedes Que están detrás Yo me siento muy orgulloso Y a mí me gustaría Orar por todo esto ¿Ya? Me gustaría que nos tuváramos En las manos ¿Sí? Podríamos orar En representación De que nosotros No tenemos rencor Que no tenemos ira Que no tenemos odio Contra nada Solamente queremos Lo mejor para esta comuna Y a mí me gustaría orar ¿Ya? Que podamos orar Esa oración perfecta Que un día el Señor Nos enseñó Que es el Padre Nuestro ¿Les parece o no? Para que podamos También perdonar Aquellos que nos ofenden Yo creo que nosotros Busquemos la reconciliación Busquemos la paz Busquemos la armonía Por el bien de toda esta comuna Así que le invito A que todos oremos El Padre Nuestro Para que también Así podamos amarnos Cada día más Padre Nuestro Que estés en tu cielo Santificado sea tu nombre Venga cruzado tu reino Haga su voluntad En la tierra Con el cielo Danos hoy Nuestro Padre Cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Amén Un fuerte aplauso Bien Estamos terminando Su programa El que sabe sabe Quiero darle las gracias A todas las personas Que nos llamaron Felicitando por nuestro programa Apoyando Apoyando a nuestras mujeres Que fueron golpeadas A todo nuestro equipo Le damos las gracias a usted A todo nuestro equipo Que está aquí presente Le damos las gracias también A usted señora Que está viendo este programa Le damos las gracias Y estoy seguro Que el alcalde Se equivocó esta vez Se equivocó rotundamente Se equivocó Y la gente Así lo demostró Se equivocó Y quiero decir más Sí En octubre Va a haber un cesante más En Loda Y ese es Visto Patricio Machán Ulloa Muchas gracias Y Olé, 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 olé Estaba yo recordando junto al mar En una tarde vivía de sol La historia que mi abuelo solía contar De aquel viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar Hacia el cielo su palo mayor En el timón su bravío capitán Embriagado de salida y don El galeón español llegó Dejando una estrada en el mar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Tu mundo ha de conquistar Pasaron ya muchos años Desde aquel tormentoso diente atracó Y aún se ve balanceando su compás Hacia el cielo su palo mayor Ya que la voz de mi abuelo ya no está En esta tarde vivía de sol Su corazón aún se siente palpitar En el viejo galeón español El galeón español llegó Dejando una estrada en el mar El galeón español llegó Dejando una estrada en el mar Al aire su bandera Su estampa señera Tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera Al aire su bandera El galeón español Gracias.